Se llama picante de cuy, ¿no? Prueba también, este huevo. Prueba el calde sobre, ¿no? Prueba, ¿qué tal? Esto está hecho con semilla de calabazes, ¿no? Sí. Semilla de calabazes. Semilla de calabazes tiene omega 3. ¿Qué ingredientes le han hecho ahí? Lo dices, picante de cuy, ¿no? El cuy ha hecho semilla de calabaza, pimienta, ¿ya? Pimienta, ¿ya? Pimienta, ¿ya? Sí, tiene su ensalada que aporta la vitamina C. ¿Qué aporta el cuy? ¿Qué cogen el cuy? Vitamina. ¿Vitamina? ¿Vitamina? Sí, este, este, con rocota y leche, este, herbubuena y pulante. Ya, muy bien. Listo. El otro platito, ¿cómo se llama? Es pachamanca de trucha. Oh, de trucha. Sí. Le echamos chincho, pimienta y ajo. Chincha, pimienta y ajo, ¿no? Sí. Y limón. Y sabes, el pesca, ¿qué cosa nos aporta a nosotros? Algún, algún proteína, vitamina, ¿qué cosa nos aporta? Vitamina. Omega, omega, el pescata no tiene omega. Claro. Y zancochete es mucho mejor que el frito, porque el frito pierde dos, porque la... Esa trucha la han comprado de guano, ¿cómo la han...? Esa trucha también es de acá, ¿no? Sí, el chincho también es de acá, ¿no? Entonces, recuerda, es muy importante consumir. Aparte, en caso de cuy, cuy también tiene este omega-3, aparte también proteína, tiene bastante para la desnutrición, es muy importante porque ayuda a que nuestro cuerpo se regenere más rápido. Ah, por las proteínas. Así es. Sí. Ya, vamos con la otra. Siguiente. Siguiente. ¿Alguien no te lo dice? Locro de racacha. Locro de racacha, ¿no? Locro de racacha. Locro de racacha, ¿no? Locro de racacha. Locro de racacha. Jajaja. Racacha es todo natural, no tiene nada de niabona, veneno, ni... Y gallina, chacala. ... un cebolla, chacala. El racacha es un tubérculo, que crece en forma natural. ¿O usted lo siembra? Lo siembramos. ¿Usted sabe qué nutrientes nos aporta comer esto loco de la cacha? Son salones nutritivos, no tienen ninguna clase de química, es solo preparar con arroz, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Un poco de, otro platito, chauja de trigo, chauja de trigo, y ese es chauja de trigo, ¿no? Sí. No. ¿La acompañas con tu...? Ahí, ¿qué comprimen la han echado ya? Por ejemplo, ¿qué dices? Ingredientes. ¿Qué ingredientes? Son trigo. Son trigo, y hay trigo, a ver. Huevo de chacra, cebolla china, y nada más. Y su sal, y su trucha también, con arroz. Chauja de trigo, ¿no? Sí, chauja de trigo. Qué rico. No han echado huevido también, ¿no? Sí. Prueben, prueben. Prueben, prueben. Prueben. Hoy día, mañana. Hoy día, mañana. Hoy día, mañana. Hoy día, mañana. Aprovechen, se ha olvidado. Prueben esto. Prueben esto. Debo, a probar ellos. Ya. Está bien, ¿no? Me interesa, ¿no? Está bien, delicioso la comida, ¿no? Muy rico. 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 ¿Y este plato típico, este plato, cómo está para vender? ¿Cada plato? ¿Cada plato? Sí. ¿Qué? ¿Sarapesí? ¿A 12? 15 soles. Porque son naturales. Sí, la trucha que tiene. ¿Qué tiene? Gallina. Este tiene por lo menos 15 soles. Sí. Y este está a 12. Gracias. Gracias. Y eso no le hacen. ¿Cualquiera no le hacen? No, así por así. Claro, no le hacen. No le hacen. Sí, no le hacen. ¿Qué, milagroso? ¿Qué, milagroso? ¿Qué, milagroso? ¿Qué, milagroso? ¿Qué, milagroso? ¿Qué, milagroso? Sí. Y justo había dejado y tiene un kilo de alcalde. No hay otro nivel. 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 ¿Ya? ¿Esto es? Los postres, ya. Mazamorra. Mazamorra, ¿eh? Calabaza. ¡Muy bien! Ya. ¿Esto cómo lo han preparado? Es calabaza, como siempre, pelamos, picamos, lo hacemos hervir con, y tiene maíz, harina de maíz. Ya le han echado harina, harina, no de maíz, ¿no? ¿Qué más tiene? Chancaquita, canela. No tiene, canela sí tiene, no tiene chanca canela. ¿Chanca canela le han echado? Maíz es natural, calabaza natural, no tiene veneno, nada. ¿Y sabes la calabaza o en qué nos ayuda a nosotros, eh? No, 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 no puede ser. Está bien, está bien. Reparamos, pero no sé. Y María, presten, por favor. ¿Y acá le eches la semilla de la calabaza también, no? No, mami, harina de calabazas. Semilla ya no se le puede. ¿Hace miedo le echar? La semilla es recomendable también que le eches. Sí, ¿no? Como dijo, la semilla. Hay unos cuantitos, sí, ha pasado, pero no lo he hecho. Y es que es, es sango de trigo. ¿Sango de trigo? Tiene el sanguito de trigo. Sí. Tiene manteca de chancho. Estos son alimentos constructores. Sí. Nos ayudan, o sea, a dar más masa muscular. Claro. Es natural trigo, también no tienen nada de... Claro. Es natural. Es sabón orgánico. Pues acá la gente es fuerte, come bastante harina, come trigo, come calabaza, no les da COVID. Y esto, es mucho mejor, y hay que comer esto, o de fideo. Que fideo, que arroz, mucho mejor, que pan. Nosotros, nosotros usamos esto más. Acá tienen, ¿no ves esto? El cascarón del chancho, doran el cascarón, sí, tú hechos bastante cebollita con ajo. Entonces tu trigo y un poco de papa, excelente. Yo lo siempre, yo me hice mi cebada, mi trigo, me hice mi chanel. Sí.